TEMISTOCLES JALDÍN Música Música ¿Cuándo hizo su primer charango? Ya hace, pues ya debe ser unos 50 años, 60 años ya debe ser Mandolina y guitarra no sé tocar, hago nomás Charango sé tocar Pero no piezas Para cantar eso, para adultos pues Esto es lo que más canta, Mocochico, Tiempo de Patrones Música 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 Esto, primera vez he hecho con mecánicas Con esto nomás era con tripas y eso, ahora con nylon ya es Con tripas era antes, ahora ya no hay tripa Entonces con nylon ya es Música Música Es triste la cosa Todo costumbre, ahora ya no hay muco, ¿no? Ya no hacen en cabratiraco, cuando pasa cabratiraco le jugaban con Quince buscos, si que mira a esas jugaban pues Y ese cabratiraco cuando está tocando ese baño de cintura, si que mira a esa Cuando se agarra bien, cuando ya está cayendo, una bulla pues En el día de luna llena hacen, amanecen pues Pero ese ya se perdió, es tan cabratiraco Música Otro tono tiene pues Música Música Así que pieza por pieza se pone pues Esto es como tabla, como de cabado, se hace más fácil todavía Esto es pieza por pieza pues Aquí tengo por ejemplo Aquí está Así por pieza por pieza se hace, mira Con calma Con caito Cuando se seca entonces jorro ya también Después La cara y el jorro ya también Se pone así pues se desasca en el molde Aquí tengo pues moldes, mira De todo Estos moldes de todo tamaño Estos para amarrar la cara de charango Para que no está Estos mares Así que Cuando hago pues Así que Como pagado pues Sudando Hacían fiestas Tres días siempre Ahora esa costumbre, cada persona tiene que tener tres charangos cuando uno se rompe para reemplazar. Por eso no tenían miedo para comprar. Esto establece charango con su dueño en lugares secos. La Cunca de la Manta El Paso de la Manta El Paso de la Manta El Paso de la Manta Eso no más. Hay varios varios jueces.